Estamos recibiendo ya los primeros resultados en la redacción del Mundo Today y a falta del escrutinio, poco puede variar. Lo primero de todo, caras largas en el PSOE. Pedro Sánchez lleva ya varios minutos encerrado en su falcón sin querer ver a nadie. Ayuso ha arrasado en Madrid. Miles de personas que no saben que son pobres han votado en masa al Partido Popular que ha obtenido realmente una victoria electoral contundente. Ayuso ha recibido tantos votos que será presidenta de Madrid, de Valencia, de Baleares, de Aragón y de Andalucía también. La explicación del resultado electoral la ha votado mucha gente que probablemente quiere fastidiar a los pobres sin saber que ellos mismos son pobres. Ayuso ha lanzado ya un mensaje de concordia y ha dicho que gobernará también para la izquierda y ha anunciado una nueva planta de llorería en el Hospital Zendal. Y ha aprovechado para decirle a Mónica García de Más Madrid que si quiere tiene plaza asegurada ahí, ya sea como paciente o como doctora. Se ha visto también ya al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, celebrando su victoria electoral, asfaltando el retiro. El PP ha ido realmente con todo hoy y ha querido evitar cualquier tipo de error. Por ejemplo, a fin de evitar disgustos e imprevistos, Alberto Casero, el diputado Alberto Casero, ha permanecido encadenado en la sede de Génova hasta que han cerrado los colegios para que no pudiera acercarse a ningún colegio electoral. En Barcelona ha ganado Colau, que planea convertir en una superilla toda la superficie de Cataluña. Si nos vamos a Murcia, el abstencionismo electoral de los peces del Mar Menor, incapaces de defender sus intereses, habría facilitado una contundente victoria electoral de la derecha una vez más. Ya yendo a los partidos, Vox ha prometido, como hace cada noche electoral, que estas son sus últimas elecciones, que estas son las últimas elecciones a las que se presentan, lo que no quiere decir que renunciemos a gobernar. Ojo, ha aclarado Abascal en la sede del partido, donde, por cierto, no estamos acreditados, no hemos podido acceder. Respecto a Ciudadanos, los bufetes de abogados se preparan para acoger a cientos de políticos del Partido Naranja que justo mañana volverán a buscar refugio en la privada. Ahora, Albert Rivera, que vive ajeno a la política desde hace ya algún tiempo, no se ha enterado del mal resultado de la formación y ha dicho que, aunque está desvinculado del partido, si hay que celebrar algo, se apuntaría. La gran incógnita del día, sin duda alguna, es a quién ha votado Yolanda Díaz, dado que ha estado pidiendo el voto para prácticamente todo el mundo. Y a nivel nacional, la principal lectura tras el escrutinio es que las lágrimas de progrevertidas este domingo, esta noche y durante los próximos días, aliviarán la sequía que padece España. Y la siguiente lectura a nivel nacional es que, todo parece indicar, tras el recuento, que Felipe VI sigue siendo jefe de Estado en todos los municipios de España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!